Bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos donde estaré hablando de lo acontecido en el AEW Rampage del 12 de agosto del año 2022. Si quieres que siga subiendo más contenido necesito de tu apoyo, así que deja tu like, comparte el video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo que suba al canal. Iniciamos el show con Brian Danielson. Brian Danielson dice que el miércoles tendrá un combate contra Daniel García y promete dar lo mejor de sí para no caer derrotado nuevamente. Entonces llega Daniel García quien le dice a Brian Danielson que una vez fue su héroe, pero hoy en día le da lástima. Brian termina diciéndole que es un gran luchador y que está siendo desperdiciado al lado de Chris Jericho. Dante Martin y Sky Blue vs Sammy Guevara y Ty Melo. Ahora tenemos la primera lucha del show y es por los campeonatos mixtos de AAA. En este combate, Ty Melo debuta con su nuevo apellido, ya que el Conti le pertenecía a su expareja, por lo que ahora adquiere el Melo. El combate estuvo decente, nada del otro mundo. Lo mejor fueron las interacciones entre Dante Martin y Sammy Guevara. Eso no se dudaba, pero las féminas quedaron un poco obsoletas en este combate y muy opacadas por el talento masculino. Al final, los recién casados lograron llevarse la victoria y retienen con éxito sus campeonatos. Parker Valdress, no sé si lo pronuncie bien, vs Sonic Keys. Tenemos el debut oficial de Parker en AEW. Ya había aparecido en Dark, pero eso es un mundo alterno. Como era de esperarse, fue un squash de parte de Parker sobre Sonic Keys. Gun Club vs Beard Dancer. Ahora otro decente combate. El equipo de Eric y Danhausen inició dominando fácilmente el combate. Aprovecharon la gran fuerza de Eric para poder dominar con facilidad. Debido a esto, Billy Gunn tuvo que inmiscuirse en el combate para darle un poco de ventaja a sus hijos, que la estaban necesitando con urgencia. Pero a pesar de eso, Eric y Danhausen volvieron a tomar el control de la lucha, hasta que nuevamente Billy Gunn volvió a distraerlos, y esta vez lo aprovecharon sus hijos para llevarse la victoria. Tras el combate, Billy Gunn le dice a sus hijos que la próxima semana tendrán que demostrarle de que son capaces. Pero también aparece Hathaway, quien al parecer está tratando de reclutar a los Gunn. Llega Huck. Tony Schiavone le pregunta que cómo se siente ahora que es el nuevo campeón FTW. Pero Huck no le responde nada. Entonces aparece Zach Clayton para interrumpir. Este reta a Huck a un combate por el campeonato, y Huck acepta el reto. Ari Daibari vs Orange Cassidy. Y así llegamos al main event. Ari Daibari le dice a Orange Cassidy que se acueste para cubrirlo. Orange lo hace, pero cada vez que Ari Daibari intentaba cubrirlo, este se giraba. ¡Ajá, se mamó! El combate fue decente, nada trascendente. El chico naranja dominó el combate en un inicio con su introvertido estilo. Hasta que Ari Daibari, utilizando tácticas poco legales, logró tener el control de la lucha y mantuvo mermado a Orange Cassidy. Pero este último tuvo un segundo aire y con su puño del superhombre logró llevarse la victoria. Tras el combate, Parker atacó a los Bad Friends, limpiando el ring. Y cuando le iba a hacer lo mismo a Orange Cassidy, apareció Sonic Keys, quien hizo el Tall Hill más evidente y sin emoción de la historia. Y con Ari Daibari junto a su grupo celebrando, terminó el show. Ahora hablemos de lo malo y lo bueno de este show. Creo que por primera vez digo que no hubo nada malo ni nada bueno en este show. Las luchas y los segmentos me parecieron decente, nada malo pero tampoco cosa wow para yo decir que fue bueno. Lo más interesante entre comillas fue el Tall Hill de Sonic Keys. Por eso mi puntuación para este show es un 3. Fue un show decente, donde no pasó nada trascendente o de importancia más allá del Tall Hill de Sonic Keys como dije. Que sinceramente, ¿a quién le interesa Sonic Keys? Ella ha sido una jobber desde su inicio, pero ojalá que con este cambio gane un poco de importancia, aunque lo dudo mucho, teniendo en cuenta en el grupo en el que está. Y hasta aquí este video. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, dale like al video y dejar tu comentario. Bueno, nos vemos en la próxima.